Hola mis coquis, buenos días, feliz domingo, uy que hace la coqui aquí, pues aquí que sorpresón, vamos conectándonos que voy a enseñar un montón de collares, collares, un especial de collares, a ver quien está por ahí, quien está aburrida, quien está aburrida, quien está sentadita ya para ahí, nada más que yo, pues mira que bien, pues para mí me lo hago, para todos mis heros, buenos días, uy 12, 12, esperaros que esto no se mueva ahora, que estamos en casa y esto no sabemos, ay mira, mi María Hilaria, ahí está, mi Concha Álvarez, mi María José Núñez, anda, anda, ya habéis hecho las cositas de casa, bien temprano como todas, buenos días, ¿cómo está mi tato? Mira, aquí está almorzando, se ha levantado hace un ratito, muchísimas gracias ante todo por todas las que estáis preguntando por él, por todas las que me habéis mandado whatsapp, me habéis mandado messenger y me estáis asesorando un poquito con el tema del niño, hombre, dice la pui, mira aquí estamos aburridas, uy que lo tiras nena, hola nena, vamos a ver, el tato aquí a mi vera está almorzando ahora, ahí está con su yogur y su, y su brebaje este, a ver si se pone ya bueno, porque no veas cuántas diarreas, ¿qué pasa ahora? De momento, estábamos aburridas, secretaria, organiza, organiza, que la niña viene, venga, que le enseño unos collaritos que nunca, es que nunca me da tiempo y sois muchas las que me pedís por whatsapp, Coqui enseña un especial de collares, de collares, yo en la tienda no tengo tiempo para dedicarme a hacer tantos collares, va a un directo de collar, para enseñaros la mercancía que tengo de collares, entonces, como sois muchas las que me preguntáis, se me ha ocurrido ayer decirle a José, bueno, pues vamos a preparar el domingo por la mañanita, que ya mismo estamos con la cervecita y la tapita, venga, ir organizando eso, que os doy tiempo, madre, 200 Coqui, venga, antes que nada, ir organizando el tema del tapeo, que en 0,2 dan la una, y a la una, escucha, como los niños chicos, el biberón, el biberón, que el papa ya ha hecho lo suyo, ¿eh? Francisquito ya se ha tomado lo suyo, ese va antes, Tato, como no bajas el niño el móvil y no veas el bordeo. La comida en marcha, dice Lidia Roche, uy, qué alegría, Loli delgado, hola, guapa, hola, bombón, Maica Iglesia, espero que Tato esté mejor, está muchísimo mejor, Maica, hace menos deposiciones, mi niño, porque no veas el trajín de noche que se pega, pobrecito, la criaturita, ¿sabes? Pero está mejorcito, ayer se ha levantado tres veces nada más, pero hija, no sé qué ha cogido este niño, que son ya trece días, vale, dice la Raquel, venga, pues ya lo sabe, habla con el Cheri, por el móvil del Cheri, a ver, mira, a Argurza, miren a Argurza, ¿qué tal el Tato? ¡Ay, que os como a todas preguntando por el Tato! Mira a mi Seida Medrano, miren, qué bonito el nombre, miren, muy bonito, miren, Marta, Marta, buenos días, ¿qué tal el niño? Está mejor, está mejor, mi Vanessa Barragán, está mucho mejor, ahora os lo enseño, mira, se acaba de levantar, se acaba de levantar, no te preocupes, a ver si es mi cumple y tengo invitados, no te preocupes, a ver, es mi cumpleaños, ¡ah, pues feliz cumpleaños, mira, todas las que vamos invitadas, ya puedes ir sumando, 222, que vamos a cantarte el cumpleaños feliz! Buenos días, sorpresa, ¿cómo está el niño? Está mejor, Juani Escobar, está mejorcito, siga ahí con su lucha, que habrá cogido el niño, es que dice que hay mucho andancio, de, de, de que era, de Gaston Teriti, hay mucho andancio, pero hija, el andancio, el andancio, el andancio que lleva el niño catorce días ya, trece, trece, perdona, trece días, Coqui, mira, mi García Pedrosa, está mejorcito, va mejor, va mejor, para la diarrea unas pastillas de farmacia, sí, si le hemos puesto de todo, María Jesús, ahora está con unos sobres, con las pastillas esas no le furulaban, ahora unos sobres, fuimos el jueves, ¿no, Eli? El jueves, el jueves fuimos otra vez al médico con él, de noche, que se mejore, gracias Beatriz González, corazón, mira mi Gloria, está mejor, Gloria, está mejorcito, vamos, no todavía bien, pero hija, no sé, qué es lo que tiene este niño, qué ha cogido, pobrecito, yo he pensado y todo, digo, este niño se está comiendo para ir algo, algo que no se puede comer, porque hija, pero que va, gracias Emilia, mira mi vecina, ay, esto, ¿cómo se pronuncia, hija? Scarly, Scarly, Susana, Scarly, así será Scarly, ¿no? Qué alegría que esté mejor, sí, mujer, porque no vea, está mejorcito, tiene mejor cara, ¿verdad, hijo? ¿Estás bueno? Dice que sí, está mejor, está más anima y no, gracias, mi Juan y Fortunato, gracias, chocho, me alegro que esté mejor, muchas gracias, mi vida, tato guapo, ponte bueno, dice la Rocío, la Rocío Rubio Maldonado, desde que no te veo, chocho loco, oh, esta me tiene abandonada, a ver si te pasa, te ve a los niños, Marta, Marta, Ismael, me alegro mucho, gracias, corazón, bueno, que lo he dicho, vamos a empezar con, a enseñaros unos collaritos, porque ya sabéis que nunca me da tiempo, porque claro, son muchas cosas, ¿sabes? Entonces os voy a enseñar unos collares que me han entrado nuevos, para toda aquella que quiera, ya sabéis cómo tenéis que hacer esto, captura y algo así, ¿vale? Me hacéis una capturita y algo así, y si no, pues me echarlais por WhatsApp, ¿vale? Me echarlais, coqui, que quiero el collar este que ha sacado, que tenía de la forma de tal y de cual, ¿vale? Y así, pero tenéis que expresaros bien, porque si no luego me vuelvo loca, ¿eh? Me vuelvo loca. Arroz blanco y plátano, de eso le estamos dando, y pescadito, le estoy dando pescadito, pescadito así, cocidito, pescadillita, ¿y qué más? Ah, y compro también, ya no sé qué compro, compro todo lo que me dicen y veo y se me ocurre. Pechuga de pavo también, a la planchina, se lo hago una mejina con aceite de oliva buena, ¿sabéis? Para es que va mejor, pero hija, madre mía, cuántos días, me alegro mucho que esté mejor. Gracias, Loli. Mi Raquel Polo, también Guadalupe Rodríguez, me está viendo. Bueno, un abrazo y muchos ánimos para el tato. Sí, mujer, que se ponga bueno ya de una vez. Él pasándole eso, el tío es un fiera, si no se pone malo, nunca, nunca se pone malo. Ni un constipado coge. Gracias a Dios, gracias a Dios. Que Dios le ponga su mano, nunca, nunca. Pero hija, la barriguita es delicado. Hay niños que tú sabes que es delicado de barriga o delicado de algo y son propensos a ponerse malito. Mira la encarnatena, encarnita, gracias, hija. Vale, ay, muchas gracias, coquito. Ay, mi José. ¿Sabes? Y él es delicado de barriguita. Pásale, a ver, a ver, ¿qué le paso? Rocío Gutiérrez, ay, que se me sube esto, hija. Buenas, ponle sal gorda en el ombligo y tápáselo con tirita y espadrapo. ¡Madre, no me diga! Pero eso tendré que hacer de noche, capaz este de comerse la pegatina, la tirita. Sí, buenos días. Gracias, María González. Hola, preciosa, desde Madrid, que no te conozco. Esta venta, esta, ¿cómo esta? Ventana te vi y me encantaste. Esta ventana, me encantaste como eres. Que se mejore el niño. La ventana, no, ventana no. ¿Será que me viste por Facebook? No, Carmen Villalar. Aquí no tengo lupas, para aquí cojo las del cherry. Mira, mira, Reyes. ¿Qué haces, Anita? Que me enseñe unos collaritos. Por si te interesa, me compras. Anda, cómprame un collar. Que estás toda explosiva últimamente. Y te pone guapa. Un collarito. A ver, es mi león. Me alegro. Gracias, corazón. Muchas gracias a todos los que estáis preocupados por el dato. Que me estáis preguntando. Vale, tanto por WhatsApp, como por Messenger, vale, como por llamada. Yo en ayuno, una cuchara de harina, una cuchara de azúcar y agua. Hasta que se quede como un jarabe. Mira, la vida calvo. A ver, a ver. Esto sí se lo toma a este. Yo en ayuno, una cuchara de harina. Y una cuchara de azúcar. Hasta que se haga... Pues se lo echo en un yogur. Pues se lo echo en un yogur. El Tato es un campeón, como su madre. Gracias, nieve. Ubaldo. Ay, mi chocho. Mira, mi Esther Delgado. Está aquí la bruja. Coño, yo no la había visto. A ver si va a ser intolerante a la lactosa. No creo, no creo. Mi hermana piensa que también al pan. Que no, que no. Se lo hubiera salido ya, ¿no? Digo yo, no. Madre mía. Con lo que le gusta es un colacao. Y un yogur. Si ahora con esto de... El cachondeo este. Mira, me he pintado las uñas. Me falta el brillo. Lo tengo para aquí. Mientras que echarlo, me voy a pintar un poquito el brillo este. Es muy bueno el yogur. Claro, toma yogur. Yogur siempre. Hola, Koki. ¿Cómo está el Tato? Está mejor, Elvira. Aquí anda. Con el... No ve, le echamos esto aquí. Le hemos echado esto aquí con el bote. Está aquí, mi niño. Venga, cómete eso, cómete eso. Padre mío. Cómete eso, guapo. Cómetelo. Ahora cuando eso os lo enseño. Que está aquí sentadito a mi vera viendo el móvil. A ver si termina de almorzar. Ay, Koki, con el cigarrito. Claro, Begoña. Ay, que fumanta... Que fumahora soy. Dale Coca-Cola helada. De poquito a poquito. Pues eso le gusta a él, eh. La Coca-Cola. La Coca-Cola. Buenos días, que se mejore ese hombrecito. Gracias, Fati Sánchez. Ay, mi Fati. Gracias, Bombón. Sin nada tienes que ser en ayuno. Ah, sin nada en ayuno. Ah, pues ya no. Pues ya no. Pero que usa mañana ser un diño. Bueno, en ayuno con un yogur. Con un yogur. Se lo voy a dar con un yogur. Y le voy a poner esta noche cuando esté dormido lo de la sal. Yo por hacer, así me entiende. Con tal de que mi niño se ponga bueno. Ah, sin gas. Puede evitar revolviéndolo con una cuchara. Malla. Ah, vale, vale. Chiquilla, que no paro de llevarlo. Y ahora una pastilla. Ahora un sobre. Ahora otro sobre. Ahora esto. Ahora lo otro. Y chiquilla, no se pone el niño bueno. Está el niño delicado. Más delicado con peo. Está el niño. Cuando él es un toro. No sé qué le pasa, mi niño. No le des todo. No, mujer. No, hombre, ya. Soy sensata, Lidia. ¿Sabes? Soy sensata. Mira a mi Loli Carrillo. Lolita, guapa. Ya habrá plaseado el perro. Dale probiótico. Yo no sé qué es probiótico. Oye, explícame qué es probiótico. Porque yo soy muy antiguo. Muy antiguo y que no me entero. Y esto, que te voy a vender un collar. Nandi, que te voy a vender collares. Que ayer no te vi, corazón. Porque fui a comprarle pescado al niño alprica con mi hermana. ¿Sabes? Por eso no te vi, chocho. Pero ya me dijo José que sin problema. Que cambiaste todo y que te devastes todo y que gastaste más. Dios, pues mira, estupendo. Yo lo que quiero es que ustedes os vayáis contentas. Sabes, corazón y sin problema. Ya sabéis cómo yo trabajo y lo clara que soy. Clara, clara, clarinete. Clara, clara, clarinete. Me estoy pintando aquí un poquito el brillo de esto. Ahora os enseño eso. La dieta de probiótico es la mejor. Pero ya explícame qué es el probiótico. Cachondo. Que el chelito está aquí. Los probióticos son para la flora intestinal. A ver, explícame qué es probiótico. Este, pero ¿qué es eso? Coqui, probiótico. Los llevan los yogures. Ah, pues ya está. Él se come los yogures. Para regenerar la flora intestinal. Pero que son los yogures esos que te vas de vareta. No. Los esos de los esos. No. Madre, no. Esos yogures deciden. Los de bibi o esos, bícitos de esos. Pues eso no, que se va a cagar más. Chiquichas que ya no tengo gallumbos. Que hemos tenido que... Me van a hacer clienta vija ahí en el Pimá con los gallumbos. ¿Cómo le voy a dar ese yogur? Tú, probióticos esos, cachondo como coño se diga la palabra esa. Que no coma pan ni leche. Levadura. Es lo que manda para mis hijos. Lo pides en la farmacia. Ah, vale, Isabel. Hola, Coqui. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa al niño? El niño lleva 13 días que se va de vareta. Que ha cogido un virus estomacal. Hija, y no, estamos todo el día ahí en ese médico. En ese clideba, chicas. Me van a echar y todo de la desla este cachondo también. A ver, en la farmacia lo vende la prima. Pero, Biotico, la generera flor de testina. Al lolito le mandaron unos naturales. Hija, pues mandame una foto. Un bote pequeñito de cristal. Que se lo echa en algún sitio, ¿no? Lo venden en la farmacia. Ah, vale, venga, pues ya me he enterado. El actimel. Eso me han dicho también Guillermina. Que le diera actimel. No, Eli, en la farmacia. Ya, 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 ya. Cállate, cállate. Cállate. Uy, que os vais. Claro, en la farmacia. Ultra levadura. Es lo que me mandan cuando estamos malos con las diarreas. Probióticos, son yogur. Dice mi Ana, mi María José. El procedente. Son sobres de probióticos en las farmacias. Ah, vale, vale. Vale. Estás gritando. ¿Quién grita, Valentina? Yo. Ah, es el tato con el móvil. No, mujer, ¿cómo vamos hasta aquí locos gritando? No. Nosotros nos gritamos. Nosotros nos pegamos. Nosotros nos gritamos directamente a las manos. No, mujer, supongo que lo que estás escuchando es el móvil del tato. Oh, qué arte. Estáis gritando. Si nos estamos aquí matando. No, mujer, es el móvil. La criatura, dice mi María José. Si es verdad que se ponemos tropeadas. Eso sí, Carmen, le estoy haciendo eso. El agua con limón. El agua es alcalina. Con un poquito, ya no sé la uña que lleva brillo. Ya no sé la uña que lleva. Y el tato se ríe. Tato ahora no sabe su mamá cuál es la uña que lleva brillo. Y como no veo, a ver si viene el chero y me enseña unas lupas que tiene que tener para aquí él. Ay, 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 que me veo de risa. Lo de la harina es mágico. Una cuchara. Chacha, la primera vez que escucho esto es lo que sabéis, coño. A ver, queda espeso como una horchata. Pues se lo voy a meter, pero en un yogur, María Pilar. Nunca había escuchado eso. A ver. Sí, eso le estoy dando a Anabel. Y le he hecho vicar. Eso es lo que le estoy dando desde el primer día. Porque compré el suero de estos. Suero es... Sí, no, suero. De unos sobres que venden en las farmacias. Pero eso no se lo que bebía. No se lo bebía. Si es que encima el niño luego es delicado para beberse y comerse las cosas. Si vieras cuando tiene que tomar antibiótico, no se lo damos siquiera. Porque es que no toma nada. Ahora os he dado cuenta que el niño es autista. Pero es que... El niño no se toma cualquier cosa. Puf. Lo tengo que engañar mucho, mucho, mucho. Y que va. Y así, y todo el niño... Todos los complementos que dice mi Fatis Sánchez Coqui. Espérate, hija, que te vas para arriba. Qué rápido se mueve esto. Soy alérgica a todos los complementos que no sean de oro. Tienes algo de collar y anillos pendientes que pueda... Que pueda yo usar. Hombre, tiene que ser de cuerdita, ¿no? Todo lo que sea de cuerda y no lleve metal. Sí, no. Puede ser cristal mientras no lleve metal. No. Creo yo, no, Fatis. Está mejorcito, Carmencita, moreno. Regulero. Pero bueno, va mejor. Yo lo tengo en sobre. Dice mi encarnatena. Lo tengo en sobre y lo he tomado y me ha venido muy bien. Pero no se toma eso. Ya no es el dinero. Anda ya. El dinero es lo de menos. Ante la salud, anda ya. Que sea lo que sea. Si compro todo. Todo. Y voy. Y eso no le vale. Y lo otro. Y ahora un líquido de esto. Y ahora un líquido de lo otro. Yo le estoy haciendo la limonada esa desde el principio. El agua alcalina. ¿Sabes? Le estoy dando el agua alcalina. Anaísa. ¿Cómo está? ¿Estás mejorcito? Va menos veces al roca. Va menos al roca. Raquel Polo. Es más inteligente que lo que pensamos. Yo, hombre, ya te cuento. No lo engañas, ¿eh? No lo engañas. No, madre mía, cuando se tiene que tomar algo. No lo engañas. Él no se toma pastillas. Todo. Tengo un botecito que compré en la farmacia que lo apachurra las pastillinas. Entonces se lo metemos en yogures, en petis, en fantas, en refrescos. Pero así y todo. Como hay muchos medicamentos que amargan, que no, que no, que él sabe. Y no quiere, no quiere. Inclusive evita comer, ¿sabes? Evita comer. Coqui, el otro día probirizcaste en las historias que le recetaron esos sobres. Ah, vale. Pues entonces ya está. ¿Lo estamos haciendo bien? Baja la voz. O sea, Antonio de... Uy, José Luis. Baja eso, Tato. No me vuelves loca, hijo, con eso. Entonces ya está. Vale, vale. Sí, está tomando probióticos. Probóti, probióticos, como se diga. Uy, qué palabra, chica. Entre el aparato y lo mal que echarlo yo. Sí, vale. Pues entonces ya está. Ay, madre. Está tomando probióticos que le ha mandado el médico. Ha mandado ya dos veces. Sí. Tato. Se está tomando los probióticos. Esperaros que ya me queda nada. Me voy a echar brillito en esta uña de aquí. Es que ahora nos vamos ahí a comer por ahí, a dar una vueltita. Para sacarlo a mi niño de aquí un poquito. ¿Sabes? ¿Verdad, hijo? Para sacarlo un poquito. Si se rila, yo llevo ahí una muda, ¿sabes? Y a tomar por saco. ¿Verdad, hijo? Yo llevo ahora unos pantalones, unos calcetines, un par de gallumbitos. Yo me voy mi paquete de toallitas, ¿sabes? Y aquí te pillo y aquí te mato. Sin problema. Todo fuera eso. ¿Sabes? Pero lo voy a sacar un poquito a mi niño. Lo voy a sacar. ¿Verdad, hijo? A dar una vueltita que aquí haces solito hoy. Esperaros que no os lea porque me estoy echando el brillo a totrapos, ¿eh? Esperaros. Pues si no le gusta el suero de la farmacia, no le compres probióticos porque le van a gustar. No, sí, los probióticos, eso, eso, lo estoy echando en el yogur. Ahora mismo se lo he echado en un yogur de coco. Y ayer le hice una compota de manzana. Compré manzana, ¿sabes? De estas amarillitas. Le compré las manzanitas amarillitas y rositas, vamos, rojitas. Y rojitas. Entonces me he pintado esto. Ahora mismo os enseño eso. Y se lo he hecho ahí, se lo he hecho ahí, se lo he hecho ahí, se lo he comido. Mira, mi Jorge, Jorjito Bello. Te comas tres peos desde que no vienes a verme. Jolín, es lo que trabaja, yo creo que eres el único que trabaja en España. Mi Tere. El cambio de estación influye mucho. Hija, será eso, Raquel, pero hija, qué injusto, mi niño. Así que no tengo ganas de nada, ni de abrir la tienda, ni de nada. Estando malo el niño, no. Estando malito, pero ya el sábado sí, ya abrí, porque ya estaba mejor mi niño. ¿Cómo está? ¿Está mejor, Tere? Ya va menos al bate. De ahí 17 veces, va ahora 7. Pues vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora se está quedando entregado, madre, qué paso de tío. Se está quedando bello. ¿Cuánto? Es que ha perdido peso mi niño, eh, con estas diarreas, eh. Gracias, Consuelo, barriga, hija. Mira, dale leche de arroz, almendra y yogur griego. Eso le hago yo y le va muy bien. Arroz le estoy dando también. Yogur si come, sí. Yogur le compro de coco, de limón ahora. Coco y limón, coco y limón. Y luego, para merendar, le hago compota de manzana. Cojo la manzanita y se la echo. Mi niño, coño, sí, Tere, sí. Qué estropeado, porque encima no te habla y hacía así la criaturita. Que le dolía aquí, que le dolía el vientre. ¿Sabes, mi niño? Con que intenta leer lo que escribe Nuria Klocte. Klocte, es interesante. A ver, ¿dónde está la Nuria Klocte? A ver, mi Nuria. A ver, a ver, hija, voy. Es que me estaba echando el brillito. Perdona, Nuria, hija. A ver, Nuria Klocte. Coqui, que no le des ultra levadura. Es cápsula. Que le des. A ver, mi Nuria Klocte. Las abres y se las echas el polvito. Ah, sí, eso es lo que hago yo cuando le doy un nolotil. Aunque es muy fuerte, pero lo abro, porque si no, no se lo toma. Que no va a entrar. Que se lo toma. Nada de lácteo. Dieta blanda, acuario. Eso, acuario, me dijo. Pero yo digo, eso no será para el sudor. No, no, unos que sí, otros que no. Mira la tita Lola. La lolita que la vi ayer. Esperanza, por eso voy a hacer. Muchas gracias, Nuria. Nada de leche, Coqui. Bueno, por yogur se lo come. Claro, será lo mejor yogur que no le pone, que esté bueno. Pero es que él toma todos los días cuatro yogures. Es que es obsesión. ¿Cómo le quito? El yogur, mujer. Ay, madre. Le he intentado dar... ¿Cómo se llama eso? Para que tenga también agua. Ay, ¿cómo se llama? Gelatina, gelatina. Yogures de esos, de gelatina, de fresas, que lo hay, de naranja. Pero no, no, no le gusta, no le gusta la textura. Es que el tato tampoco come muchas cosas. Es que ahí está también el problema con estos niños. No todos estos niños comen muchas comidas por medio de la textura. Nunca se ha comido una natilla. Nunca se ha comido un flan. Y entonces le compré la gelatina, porque tiene mucha agua, para que no se deshidrate. Soy enfermera de pediatría. Nada de lácteos. Manzana rallada, ¿no ves? Unas gotas de limón. Gracias, corazón. Ay, mira, mi Nuria. Muchas gracias, guapa. Te la agradezco muchísimo. Vale, vale. Sí, eso me dijo este último. Le estoy dando acuario. Acuario. Eso. Y entonces compra la gelatina también, para ver si el chiquillo... Pero esa textura a él no. Le da fatiga. Eso no se lo come él. Ni la natilla, ni el flan. Eso no se lo come. Ni el jamón de yo. No se come jamón de yo. Ni caserío. Eso le da fatiga. Eso no se lo come. Si es que ese es otro problema. Reposa, dice. Reposo intestinal. A ver. Que beba. Que el cuerpo es muy sabio. Gracias, corazón. Ay, mi Nuria. Te como los párpados, chocho mío. Ole, si es que la coqui tiene aquí de todo. Enfermera. Uy, 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 uy. Que os vais con el rollo este que le doy aquí. Mi coqui. Estoy rodeada de buena gente. De buenas personas. De buenas... De buenas... De esto. Tengo todos los trabajos. De buenas profesionales. Muchísimas gracias. Corazón. La cosa... Este es la Coca-Cola con el SEP. ¿Qué más escrito en americano? Vamos a ver. Las terdias. ¿Qué más escrito ahora en inglés? Seven. Seven U. Es suero. ¿Qué es Seven U? Yo no sé qué es Seven U. ¿Qué me escribes ahora en inglés, chocho loco? Seven U. Que coma lo que le apetezca. Pero nada de lácteos. Que no le dé yogur. ¿Entonces no le puedo dar yogur? ¿No, Nuria? Claro, no le dé yogur, Eli. Ay, qué movida. De verdad. Que me voy a perder la cabeza, ¿eh? Voy a perder la cabeza por tu amor. Ahí está él. Vaya. Sí, hija, sí. Sigue con la barriga. Inés Gallego. Gallego no. Me lo he inventado. Date cuenta, ¿eh? Si es que no es hipo. Inés Gallardo Gallego, le digo. Soy la hostia, ¿eh? Bueno, os voy a enseñar ahora esto. Yo no sé dónde estará el cherry. Ya, ya, Esperanza. Me lo estás diciendo aquí. Josefa Lorenzo. No. Qué barbaridad. Yo. No, no, no. Que yo no le doy eso. Él está con el acuario ese. Con el acuario. Y el sobre está aquí. El acuario y el... ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy. Vamos a ver. El acuario y el sobre se lo hemos echado aquí. ¿Sabes? Y le decimos que beba, que beba. ¿Sabes? Venga, Tato, bebe. Míralo, eh. Tiene que estar... Porque como no lo obligues a beber, no bebe ahora. Manda huevos la historia. Manda huevos. Muchas gracias, cándido. Muchísimas gracias, corazón. Yogur no, Koki. Ay, con lo que le gusta el yogur. Que no, Eli, que no es de yogur. No lo obligues a comer, solo a beber agua de botella. Que no le pasa nada. Porque este no, ya, le va a dar 13 días. Así está, que se va a quedar con un tipazo. Que se van a tirar las tías a su cuello. Vale, vale. Pollo hervidito. Gracias, Nuria. Y la manzana, eso sí se lo estoy dando. Pero no se me ha... No le he echado limón. A eso unas gotitas de limón, ¿no? Yo he estado mala con la tripa. Es que se conoce que hay andancio. Que hay mucho andancio ahora de eso. De gastronteritis. Y ahora, ¿quién está haciendo obra? Hostia, qué bien. Están con el barbiquipa ahí arriba. No sé por qué aquí arriba no vive nadie. Mucha agua. Sí, sí, Antonia. Lucía Cordero me está viendo. Yo bebí acuario. Eso lo ha mandado el hombre, el médico, Antier, cuando lo lleva de madrugada. Manzana asada y plátano. Fíjate, el plátano también lo puede comer. ¡Puede comer plátano! Ay, yo plátano no lo he escuchado nunca. Yo le doy manzana, limón y de coco. Gracias, corazón. Os agradezco a todos los consejos que me dais, de verdad que sí. Coqui, no te esperaba. Se me ha ocurrido ayer, Francisca, porque voy a enseñar collares. No le derives. Suero de farmacia. Plátano machacado con limón. Es que él no come plátano. Si es que ese es otro problema. Es que él no come plátano. Bueno, come plátano, sí. Yo le hago como los niños chicos. Chafladito con gotitas. Ah, vale, claro, por eso digo. Yo le bato el plátano. Le bato el plátano. Bueno, hoy le voy a hacer plátano con manzana y mezclado. Y le echo un poquito de miel, para que esté más bueno, ¿no? ¿Sabes? O una galleta le echo. Yo no sé ya si le voy a poner el estómago bueno o que yo ya no sé. ¿Te vas a poner bueno, gordito? ¿Te vas a poner bueno, mira? ¿Sí? Tatito, ¿te vas a poner bueno? Sí. Claro que se va a poner bueno, mi niño. Está muy blanco hoy. Pero ¿por qué él es blanco? Está como el caspe. Plátano y yogur con... Rosa peláe. Perfecto, coqui. Plátano si puede comer. Ya, ya, que no le había escuchado eso nunca del plátano, mujer. No se me ha ocurrido de echarle plátano. Sí, ya lo sé, madre, que es un virus, Francisca. Pero hija, lo que está durando el virus. Bendito sea Dios, hija, que son ya trece días. Hija. En la criaturita, manzana, pero rayala. Y oxidada. Galleta no. Y miel tampoco. Ay, Nuria. Para algo le tengo que echar, ¿no? Y eso no le echo nada. Un zumito de naranja ni nada para que eso... No sé, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Yo por intentar no lo pierdo nada. Yo agradezco los consejos de todas, ¿eh? Bien sabe Dios. Sabes, hay gente que no acepta consejos. Porque dicen, los consejos son como los culos. Todo el mundo tenemos uno, pero yo acepto todos los consejos. Y más cuando una persona necesita... Porque no te entera, porque no tienes esa psicología de mundo. De todas estas cosas, ¿no ves? Yo no sabía que el plátano... Cherry, déjame ahora tus lupitas. Esas que tienes para ir, porque no, endiquelos, aquí bien. Naranja no, vale. Uy, por Dios. Naranja no, no ves. Eso es un caso. ¿Qué, hijo? No, venga. Dame las lupitas. Que tú para ir unas lupas. Bueno, corazones. Haré eso, ¿vale? Y ya os voy a ir contando cómo va mi gordito. Sí, venga, pues bebe. Bebe Cachimery de este tato. No están por ahí arriba. Me parece que están en esa bolsa de multióstica, ¿no? Pues en una cesta tenías tú las lupas, pero bueno, es que no veo. Esa mismo. Esa que tienes para aquí. Si es que le voy a poner las gafas de él, que tengo para aquí. Mira, no ves con esto, señor, estupendamente. Yo he estado tomando arroz cocido. Ya, padre, trae que te tape esto. Padre, qué mareo con estas lupas. Hostia, qué vacilón. ¿Sabes qué son de estas gafas? Que se ve de cerca, pero chica, como mueva la cabeza así, me pone todo más candén. Madre. Madre. Plátano y unas gotitas de limón. Vale. Prohibido. Probiótico para la flora. Sí, ya lo está tomando, Macarena, que no sabía lo que era el probiótico. Y el cherry no estaba. Que sabe más, más inteligente que yo. Yo soy más tonta. Para lo que me da la gana, claro. Pero esas palabras no me entero yo. Osidada. Y el plátano también, que se mejore. Gracias, Clara, do pico. Gracias, corazón. Sí, le echaste aceite de oliva en la barriga, como los niños chicos. Si puedes, dale galletas María. No, pues naranja no, naranja no. Bueno. Venga, os voy a enseñar los collaritos. Que se me va el cachimberri este. Mirad qué collares más bonitos. Que me los ha preparado aquí el cherry. Toda aquella, que quiera. Es que no me deja por el teléfono aquí tampoco, no. Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, mi padre. Eres una madraza. Gracias, Macarena. Gracias, Macarena. Toda la que ha parido y la que no ha parido. Toda mujer, yo creo que aunque no hayas parido, toda mujer, somos madres, ¿sabes? Nos duele. Nos duele, aunque no hayas parido, madre. Es que no ha comido eso en su vida. Es que ese es otro problema que tenemos en contra, ¿sabes? Con el niño. ¿Sabes? Que no se toma todas las cosas. Que no ha probado muchos alimentos. No los ha probado todavía. ¿Sabes? Y no los probará. Vaya. Y no los probará. Dame una birrita ya. ¿Qué es la una? Con el quesito ese, qué rico. Bueno, voy a enseñar esto. No sé cómo puedo poner el teléfono para que lo vean aquí las coquillas. Bueno, luego, la que quiera. Bueno, vamos a ir a esto. Ante todo, daros las gracias a todas, a todas, a todas. ¿Vale? Por vuestros consejos. Mira, la Toni, espósito. Gracias, Toni. Sí, a Toni, a Toni, coño. La Toni. La de la Juana. La hija. Gracias, Juani. Uy, Juani. Toni. Ya no sé lo que digo. Mirad qué collares. Mirad qué collares más divinos. Hacerle capturita, ¿vale? Al collar que te guste. ¿Vale? Mirad. Este todo es en tonos azules. Azules con turquesa y como piedrita de luna. ¿Lo veis? Mirad qué collar más divino. Estos son todos largos. Cuando vea alguno, que sea, que es para hacerse los gargantillas, yo lo muestro. ¿Vale? Esto va todo de piedra, piedra, piedra. ¿Cómo se ve? Se ve bien. Es que no sé si le tengo puesto la esto, ¿eh? Uf, qué calor. Voy a quitar esto ahora. Uf, qué calor. ¿Eh? La has quitado, hijo. ¿Sabes qué? Que me voy a coger una silla. Yo creo que en una silla estoy más altita, más guapa. No. Hombre, de guapa estarás igual. Hombre, la que es guapa. ¡Ale, tu huevo! Que te quiero, Cheri. De guapa estás igual. Que te como, tu cara. De guapa. Mirad qué blusita. Se me ha arrugado un poquito, pero esto es una pasada. Ahora lo enseño, ¿eh? Es todo seda 100%, ¿eh? No, 70% de seda y 30% de viscosa. Ah, el Cheri. Está el Cheri aquí, ¿eh? Ya, ¿eh? 70% de seda y el resto viscosa. Y 30% viscosa. Es de estas amplias, tipo tarrugaina, porque la seda, ya sabéis que la seda es un poco cabronilla. La seda es un poco cabronilla. Os la muestro aquí, pero es tipo, esto es grande, ¿eh? Hasta una talla 60, da esta blusita. ¿Vale? 60. Ay, mira, dame esas dos que tengo ahí. Es que lo está planchando el Cheri para llevarlo a la tienda. Mira, ahora mismo os voy a hacer que estáis planchando. Mira, mira, corazones, a ver si lo veis. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy acostumbrada a mi tienda, a mis cositas allí, y aquí no veas, cojones. Esperaros, chocho, que me subo para arriba para que os lo veáis mejor. Mirad, 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 mirad qué cosa. Mirad qué calidad. Repítelo otra vez, José, que has dicho la seda, hijo. 70% de seda y 30% de viscosa. Mirad qué mona es. Toda, ¿eh? Toda ella es seda. Tanto por adelante como por atrás. Es de estas que yo llamo Masi, ¿lo veis? Cuadradas. ¿Lo veis? Estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Esto, esto, que yo cuando salgo de mi historia, mirad, el cuellito es mau, cuellito mau, y vuelvo a repetir, es seda. ¿Vale? Mirad qué bonita. Pues la tengo así en color, este color, que es color hueso, la que llevo yo puesta. Mirad qué caída, qué brillo. La que llevo yo puesta en hueso, tenéis esta que es un gris ceniza, ¿sabes? Un gris ceniza, y luego tenéis esta en color como camel, ¿vale? Así en camel. Mirad qué bonita. No sé si lo veis bien. Luego, no obstante, vamos a ver. Mañana lo enseño en el directo, ¿vale? Esto es porque lo está planchando José, para llevárnoslas así en planchaditas ya. O sea, aquí estamos todo el día trabajando. ¿Cuánto valen? 29,95. Toma, papá, porfa, perdona. 29,95. ¿Vale, corazones? Me voy a poner otro cojín aquí. Me voy a poner otro cojín aquí, ¿eh? Aquí que bajas estoy. Ahora sí, me gusta a mí más, que me veo yo más. 29,95, ¿vale? La blusa, que es un escándalo. Pero toda aquella que quiera reservarla, o reservarla, sí, bien dicho. Lo he dicho bien. Quien la quiera reservar ya para mañana, que me la diga por WhatsApp, ¿vale? Yo se lo quedo guardado y esperamos al directo, para que quiera, por si quiere, meter otra cosita, ¿vale? Porque tengo en mente un conjuntito con esto exagerado. Pero, escucha, exagerado de bonito, ¿vale? Y entonces, si tú quieres, porque no sé las piezas que hay, ¿vale? Estás José ahí planchándola. Si queréis, pues... Si queréis, ya sabéis. Coqui, todavía no envíes a Canarias. ¿Qué va, Isidra? No, porque luego tienes que pagar la aduana. Luego tienes que pagar la aduana. No, no, no. Tú lo haces bien, da igual como sea. Gracias, María Ángeles. Bueno, lo dicho, mirad los collares. Vamos con el tema de los collares, que se nos va el rollo hoy. Todo, todo, los collares son de piedra. Hacedle capturita y al WhatsApp. 6, 17, 36, 03, 48. Mirad cómo me quedaría. Mirad cómo es. ¿Vale? Pues este modelito, lo tenéis en azul. Y lo tenéis en tonos corales. En azul y en coral. ¿Vale? En azul y en coral. La que quiera este collar, mirad, lo vamos a hacer hoy por número. José Antonio, dame el retulador. Mirad, lo vamos a hacer por número. La que quiera este tipo de collar, para que no se líe y no me sepa, hacer captura, ¿vale? Que yo lo entiendo que no todo el mundo sabe hacer captura. Pues me charla por audio al 6, 17, 36, 03, 48. Y me dice, Coqui, quiero el número uno en coral o quiero el número uno en azul. ¿Vale? Venga. Voy a hacerlo así muy bonito. ¿Vale? La que quiera. El número uno, Coqui, me charla. 6, 17, 36, 03, 48. O las pulseras de esas llevas puestas, las vendes tú. Claro, Ana Belén, yo lo vendo todo lo que yo llevo, es venta mía. ¿Vale? Mirad, el número uno. ¿Vale? Coqui, que quiero el número uno en coral. Coqui, que quiero el número uno en azul. ¿Vale? Venga. Esta vamos a poner el número uno. Que sepáis que salen en 14,95 todos los collares que voy a sacar. 14,95. ¿Vale? Estos son el número uno. El número uno. Número uno. Como es Número uno. Será one, one. Número uno. Número uno. Coqui, que quiero el número uno. ¿Vale, corazones? Venga. Y así nos vamos a enterar estupendamente. La que quiera por aquí, si me da tiempo a captarlo, lo cojo. Cogería una libreta y un papel y lo apunto. Pero esto es un jaleo. No tengo necesidad de hacer eso. Cuando tú te vas directamente al WhatsApp mío y me pides el uno o el dos. Llego tarde. No, inmaculada. Acabo de enseñar nada más que un collar. ¿Vale? Mirad. A este le vamos a poner el número dos. ¿Vale? El número dos. Mirad qué cosa más divina. El número dos. Son collares que van todos hechos con hilo. ¿Vale? Es todo hecho de hilo, como haciendo crochet. Y estas son todos piedras, piedras. No es plástico. ¿Vale? Os enseño la parte de atrás para que veáis. Es tipo crochet. ¿Vale? Mirad qué mono. Este todo en coral. Mirad qué mono es. Los tonos lisos, pues pega con todo. Claro, lógicamente. Ya te lo gustan más o menos. Sabéis que a mí me gusta este tipo así. Así. Me gusta así. A mí me gusta todo más pegado. Pero bueno. Hola, Coqui. Pero ¿qué haces hoy? Aquí estoy, aquí Lola. Enseñando collares. Que no me da tiempo y se me ocurrió ayer. Como muchas veces he hecho. Porque esto lo he hecho yo ya anteriormente muchas veces. De enseñaros la bisutería independiente. Vamos, si me sigue. ¿Sabes qué es así? Que llevo seis años. Y hacía mucho que no me daba tiempo. Tato baja eso. El res ahora. Ay, el tatito. Mirad cómo es. Lo que quiero es que apreciéis bien todas las piedritas. Toda la elaboración de estos collares. Que es una maravilla. Son una maravilla estos collares. Esto no está visto. Y esto arma un montón a una camisa. A un kimono. A un mono. A un vestido. ¿Vale? Le podéis sacar con un simple collar. Le sacáis un partido a la ropa. Exagerado. Niña. Mirad. No me digáis que no. Una simple camisa. Como si te pones una básica blanca. O negra. Te metes un collar y dices. Coño, qué mona va esta chica. ¿Vale? Comprendo que... Mira qué bonito. Mira, mira. ¿Eh? Yo quiero las botas en camel cortas del número 40. Me la pide mero por WhatsApp. Vale, y te lo miro mañana, chocho. Al 617-360-03-48. Está mejorcito, Lolita. Va mejor. Va mejor. Poquito a poco. Va mejor mi niño. ¿Vale? Venga. Pues estos en el número 2. La que quiera el collar, el número 2. Este, el número 2. Quiero el multicolor, Coqui. El multicolor del número 2. O, Coqui, quiero el coral del número 2. ¿Vale? Venga. Este, el número 2. Multicolor. Número 2. O multicolor coral. El número 2. ¿Vale? La que quiera, ya sabes. Capturita y al WhatsApp. Al 617-360-03-48. Que no sabes hacerme captura. Pues nada. Tú me los charlas por audio de WhatsApp. Y se acabó. Y te lo quedo guardadito. Mañana te lo recojo. Y te lo puedo guardado para el directo. ¿Vale? Sabéis de más. Que toda la compra superior a 60 euros. Los gastos de envío. Los pago yo. ¿Vale? Por la compra superior a 60 euros. 60 en 2. 60. Mirad. Este es el multicolor. No he tenido nunca collares tan preciosos. No he tenido. La calidad máxima. Los he comprado y divino. Verdad que sí, María Gélez. Mirad cómo son. Es que esto no es bisutería de esta fea ni mala, ¿eh? Esto todo es ganchillo. Todo. O sea, la parte de atrás. Mirad cómo viene. ¿Lo apreciáis? ¿Se ve bien? ¿Se ve perfecto, no? Joselito, no coges tu móvil para verme. Ni siquiera si se ve bien. Tal y cual estoy aquí. Bueno, tú me estás viendo en directo. Tienes la gran suerte de verme aquí en persona. Tienes la gran suerte de verme en persona. Madre, este es precioso, ¿eh? Este es multicolor. Este es un collar multicolor. Buenas tardes, Eli. ¿Cómo sigue el niño? Está mejorcito, Carmen. Hace menos de posiciones. Los collares todos, 15 euros. 14,95. Otro multicolor. ¿Vale? La que quiera el multicolor grande, porque este es grande. ¿Vale? La que tenga mucho tetame, pues estos collares así. ¿Vale? Que te arma así y te disimula. Ahí. Estos que estoy enseñando todos llevan las correitas de cuero. ¿Vale? Son todos correitas de cuero. Correitas de cuero. Venga. O este multicolor. Se ve muy bien, dice mi Elsa. Gracias, Elsa. Se ve bien, dice mi Carmen López. Gracias, amores. Mi Marisol Caldito, que se ve. Bueno, pues ir compartiendo este vídeo, ¿eh? Por favor, os lo pido. Compartidme, porque así me ven los familiares y amigas que ustedes tenéis en Facebook. Y dice, esta chavala quiere... Hola, coqui, hija. Se ve muy bien. Gracias, tita Lola. Este hemos dicho que es el número... Bendito sea Dios. El número 3. ¿Vale? La que quiera el multicolor número 3. Multicolor número 3. Venga, capturita y algo así. 617-3603-48. 617-3603-48. Mirad. Aquí tenemos. Otro. ¡Ah, mira! Este es... Este es de ese. Este le vamos a poner el número también, que el número es... El 2. ¿Vale? Tenemos también este en el número 2. Perdonad, en el número 2. Todo en tonitos azules. Turquesa, azul azafata y celeste. Tiene tres colores las piedras. Azul azafata. ¿Lo veis esto? Mirad cómo va. Es todo ganchillito. Qué bonito, mira. ¿Lo veis? Se queda así como un volanteo. Y mirad las cuerditas. Lleva así un montón de hilo, ¿no ves? Lleva celeste. A ver si lo veis. Celeste. Azul azafata y turquesa. Lleva tres piedras de colores, ¿vale? Celeste. Azafata y turquesa. Este también. Este es del modelo... Del 2, ¿vale? Del 2. Sabéis que el 2 lo tenéis en multicolor, que es este de aquí, que lo han metido ya. Tenéis el multicolor, tenéis el coral y tenéis ahora también el azul, ¿vale? Y tenéis el azul. Este es el número 2. Hola, guapa, Lucía Rivera. Hola, chochete. Qué bien se te ven. Son preciosos los collares. Pues venga, Lucía Fernández, cómprame uno, si quiera. Anda, chocho. Y compárteme. Comparte, comparte. Te lleva la mejor parte, ¿vale? Lucía Rivera también me está viendo. Elsa, qué bonito. Se ve genial. Los hilos que lleva de plata y oro. Son calidad las piedras. Gracias, María Ángeles. Juan y Escobar, compartido. Gracias, chocho mío. ¡Ay, que os como apelliscos! Venga. Mirad. Este es precioso. A ver, hija. Voy por el número 4, ¿vale? Mirad. Este también es divino. Este es todo de metal. Lleva estos aritos así grandes de metal. Y luego lleva unas piedritas alrededor de los aros. Perdona, de los aros. Tato, baja eso. Me estás haciendo que chille. Que decía antes una chavala que si estábamos chillando. Nosotros nos chillamos. Nosotros nos pegamos. Y es el vídeo de este niño. Mirad qué bonito. ¿Vale? Mirad qué eslabón más bonito. Lleva un eslabón fino, fino. De estos así engorditos, pero súper fino. Mirad qué eslabón. Es un dorao mate. ¿Vale? Dorao mate. Y lo que lleva, mirad. Lleva este arito aquí con esta en color beige. Luego lleva esta que lleva así un colorcito amarillito, marrón. ¿Vale? Y luego lleva esta en color rosadito. Un rosita nude, ¿vale? Hace tres colores. Cuidado lo que suena esa vaporeta. Lo que está sonando es el cherry con la plancha. Mira. Cherry saluda. Madre que tienes liada. Enrique, espérate. Hola, coquitas. Que espérate que le voy a dar la vuelta. Venga, mira. Hola, coquitas. Está planchando el cherry. Como siempre, ¿eh? A ver, es que seas tú la voz. La mía es otra. Los domingos. Esa es su labor de él. Aquí estamos. Aquí estamos nosotros muy bien compenetrados. ¿Sabes? Cada uno tiene su labor. Y su ficción. Y su hecho. Como se diga. Su ficción no. Aquí vamos todos. Cada uno su labor. Cada uno su labor. La niña tiene una. Yo tengo otra. El que menos tiene es el tato. Es el más listo. Venga, la que quiera. El número. ¿Este qué número es? Ay, José Antonio. Tienes que estar en cuenta del número último que digo, padre. El cuatro. El cuatro. El dos. Este es el cuatro. Sí, Eli. Venga, el cuatro. Gracias, Emilia. Vale. Pues del cuatro tenéis. Lo tenéis en tonitas rositas palo. Lo tenéis en tonos grises. Mirad. Mirad. Este lo ve. A ver si se ve bien. Hay tonitos grises. Y verde. ¿Vale? Y también lo tenéis en tonos azules. Por catorce con noventa y cinco. No pesan nada, ¿vale? Estos collares no pesan nada. Mirad en tonos azules. Qué bonito. Mira, para el azul pavo. Coqui, es que tengo una camisina en azul pavo. Mira. O tengo un pantaloncito y tengo una camisa lisita. Mirad en azul pavo. Mirad cómo son. No pesa nada. Vuelvo a repetir. No pesa nada. Y este, mirad, en azul pavo. Precioso. Gracias, María Ángeles. Ay, que te como los párpados. Chocho. Gemma. Mira él. Gemma Carrasco. ¿Qué miro, chocho? Estuvo tu tata el otro día en la tienda. Mira el José que vale para todo. A ver, claro. Yo digo, voy a coger este que este se ve que sabe hacer de todo. Además de verdad que sabe hacer de todo. Es un fiera. Es un fiera. ¿Qué número era este? El cuatro. El cinco ahora ya. Pues levanta la pata que te la cinco. ¿Cómo va a ser cinco, José Antonio? Que me vas a volver loca, ¿eh? ¿Tú crees? Son los mismos, José Antonio. Ah. El cinco. Claro, José. El cinco. ¡Ay! ¿Qué metida es esto? ¿Qué poderío traes? A la mesa. El cinco. Cuatro. ¿Ese qué número es? Entonces el cuatro. ¿Y por qué he puesto cinco? Allí está el tres. Vale, pues este es el cinco. Ahora falta el cuatro. Ahora. Me lo he saltado. No pasa nada. Venga, este es el número cinco. La que quiera el collar en el número cinco. ¿Vale? Coqui, que me diga. Coqui, que quiero el número cinco en gris. O en verdoso. Que quiero el número cinco en tonos azules. O quiero el número cinco en tonos rosaditos. ¿Vale? Número cinco. En azul, en color rosita palo o en tonos verdes con gris. ¿Vale? El número cinco. Vuelvo a repetir. No pesa nada. Precioso, María Jesús Mateo. Me alegro que te guste, corazón. Salen en quince euros. Vaya, catorce con noventa y cinco. Catorce con noventa y cinco. Aprovechad que cuando se termina, se terminó, ¿eh? Corazones, número cinco. Buenos días, guapa. ¡Qué sorpresa! Está mejorcito, Marilón, mi niño. ¡Qué matrimonio! Es tremendo el matrimonio. Sí, así. ¿Qué es, Tato? ¿Qué es? Mirad. Este modelo mantrao nuevo. Es parecido al otro, pero el otro tenía todo esto lleno de bolas. Este es más liso, en tonos dorados. Dorado mate, ¿vale? Viene dos aritos. Y lo que lleva aquí son unas piedritas. Este sí es regulable. Esperaros, hija, que se ha quedado aquí entallado. Este sí es regulable. Este lo podéis poner o más largo o más cortito. Este, solamente este. De momento, ¿vale? Yo voy explicando cómo es. Este, más larguito o más cortito podéis poner este collar. ¡Ay, qué bonito! Mira qué fino. Lo podéis... A presionáis aquí, ¿lo veis? ¡Uy, que me cojo los pelos del coraje! ¡Oh, uh! ¡Uy! Que me he tirado. De los pelos del coraje, mirad. Más cortito. Vos te lo pones más cortito. ¿Vale? Mirad qué bonito. Este es el número cuatro. ¡Hala! Número cuatro. ¿Cómo se dice cuatro en inglés, José? Four. Four, como Carrefour. Cuatro. ¿Vale? Este es el número cuatro. Four, five, six, seven, nine. Mirad este. Un collar multicolor. Tiene todos los colores. Tiene verde, tiene rosita palo, tiene coral, tiene celeste, mirad. Tiene naranja, es que luego no me da tiempo. Mirad qué eslabón más bonito, ¿eh? Mirad qué eslabón endora más bonito. Este eslabón. Este, este, al que me refiero es este. Mirad qué eslabón más bonito. Tiene verde, tiene azul, azafata, tiene rosita. Esto parece de nácar. ¿Vale? Mirad qué collar más bonito. Blanco, verde, amarillo. Este, os va con todo. Es un collar multicolor. Multicolor, vaya, multicolor. Él quiere que diga multicolor. Mirad, esto ahora para todos los sueltes que hemos traído de colores. Mirad qué mono. ¿Vale? Lo podéis combinar con todos los que queráis. Porque este tiene todos los colores. Este tiene todos los colores, ¿vale? Este es el número seis. La que quiera, número seis, Coqui. Seis, diecisiete, treinta y seis, cero, tres, cuarenta y ocho. Mi teléfono, ¿vale? Pilu. Piluchi, día. Díez. Hola, corazón. Esta es la hermana de mi Susana. No he visto la Susana. Estará cocinando. Oye, meteros en la cocina de Susana. ¿Qué cocina? ¿Ayer has hecho bacalao o no? ¿Qué ha hecho tu hermana ayer que lo he visto? Vamos, ayer. Al igual no era ayer, ¿sabes? Meteros en la cocina de Susana. Que hace unas comidas ayer que hizo... Hombre, ayer no es. Este es el número seis, ya sabéis. El multicolo número seis. ¿Qué hizo ayer? Yo lo he visto ayer. No, 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 no. Ha hecho... Merluza, me parece. Merluza y cococha de merluza. Qué rico. En salsa verde. Que la veo. Así que toda la que no sepa qué hace de comer, que se meta ahí. En cocina de Susana. Y escucha, coger las ideas echando leche. Además que lo explica muy bien. Buenos días, guapa. ¿Qué tal el tato? ¿Está mejor, Vicenta? Está mejorcito. Aquí está. ¡Hijo! Está mejor, mi niño. Esa barriga lo tiene loco. Lo tiene destrozado. Mirad. Este tono es turquesa. Para la que le guste. El turquesa. Tanto turquesa como huevopato. Va mezcladito. Entre turquesa, ¿lo veis? Estas piedritas son turquesas. Y huevito pato. ¿Vale? Este va haciendo la correa una trencita. Una trencita va haciendo la correa. Mirad. Estos eslabones se llevan mucho. Esto lo habrá sacado alguna marca. Cuando esta gente lo hace. Porque estos chinitos son unos fieras. ¿Sabes? Y esto será de alguna firma. Esto es eslabones. De plástico, ¿sabes? Pero yo como no entiendo mucho de firma. Y tampoco voy a dar firma ninguna. Pero se conoce. Mirad. Todo esto es piedra, ¿eh? Todo esto es piedra, ¿eh? Mirad qué piedra. Están frías. Mirad qué bonitas. Este en tono huevopato y turquesa. Estos collares así, liso. ¿Vale? De dos tonos o de un tono. Os va con mucha ropa. ¿Vale? ¿Qué decís por aquí? Ana Jover. Es precioso. Dice un cigarrito la Lola Sánchez. Un cigarrito para el pecho para lo bien que lo estamos haciendo. Que lo tengo preparado. Pero, tía, que os ha fregado ahora el suelo la cocina. Yo necesito ya un biberón. A ver quién está con el biberón. Voy a buscar la cocina de Susana. Sí, sí, métete. Se llama la cocina de Susana. Ella es rubia. Y habla muy bien. Porque como es de Bilbao. Muchas musos. Para todas mis bilbaínas. Y hace unas cocinas, pero de casa. ¿Sabes? Dejate de tanta historia de esto. Yo veo el Masterchef. Soy fanática del Masterchef. Pero, hija, yo no tengo para hacer pompas y bolas de esas. Y todo el rolleo ese. Anda, mujer. Madre mía. Y luego que hay muchas comidas que no me gustan. Que son crudas. Y yo no me como una crudo, ¿eh? Yo respeto a las vegetarianas. A las veganas. Iba a decir hasta el meso de... Pero vamos. Pero yo no. A mí me gusta todo muy hecho. Las carnes con sangre no me gustan. Yo ya me he fumado dos. Mientras te veo. ¡Madre, tita Lola! ¡Pues no llevas rápides! ¡Joder! Ya se ha fumado dos, la tita Lola. ¡Madre, chica! Luego se lo fuma todo seguido, ¿no? Luego me lo fumo todo seguido. Este es el 7. La que quiera el número 7. Alguasar 617-360-348. Venga. Este, mirad qué bonito. Este es el número 8. Escuchad. Este es cimiro. Exagerado. Alicia Pérez. Haz las cocochas. Qué buena. Yo soy de Santander. Y lo hacemos mucho. ¡Ya lo he visto! ¡Buenísimo! ¡Meteros ahí! Yo ya estoy con el biberón y el cigarrito. ¡Mira mi Vicenta, José! ¡Hijo, para un poco la plancha y trame el biberón! ¡Unos para ti y otros para mí! No, espérate, espérate. Bueno, con el espérate. ¡Nos esperamos! ¡Ya no lo quiero! ¡Ya no lo quiero! ¡Ya no! A mí se me va a mi hora y ya no lo quiero, la verdad. Mirad qué bonito es este. Todo de piedritas, de cuentas, mirad. Azul, verde kaki y mostaza. Esta parte. Y esta tiene rojo, así como bronce y verde botella. Hace estos colores. Mirad, todos estos bolitas, ¿eh? Todos estos son cuentas. Todo lo que va alrededor del corazón es cuentas. Esto no es metal. Koki, esto no es metal, ¿eh? Son cuentitas. No sé si lo apreciáis bien. Sí, Koki, se ve. ¿Vale? Son cuentitas. Mirad qué bonito es este. Este es para la Ani Garteguru. A la de corazón, corazón. ¡Ani! A ver si me compra esa también. Mirad qué bonito. ¿Vale? Pues capturita y algo así. Siete. Este es el ocho. Ocho. Este es el ocho. Ya lo había escrito, el ocho. Vale, corazones. Catorce con noventa y cinco los collares. Yo estoy con el biberón. Mira la Marifé. Pues yo al final nada. Luego me tendré que poner una sonda. Yo nada. Mirad, otro. Ese es el ocho. Este es el nueve. Mirad el nueve. Este es tipo gargantilla. Espectacular. Mirad. Todo lo que veis aquí son piedras. Es piedritas, ¿eh? Piedras, piedras. A ver, que yo quiero que lo veáis bien. Porque ya que lo hago, que se aprecie las cosas bien. Mirad. Mirad qué bonito. Este todo es de piedra. Y esto de aquí es correa. Es cuerdita. ¿Vale? Una cuerda. Yo es que le he puesto aquí dos nudos. Porque le echo yo los dos nudos aquí. Esto viene así, los dos nudos. Mirad qué bonitos los detalles que lleva aquí los aritos. ¿Vale? Que lleva con las bolitas. Para que me quede más colgadito. Para que me quede más así. ¿Vale? Mirad. Este es el nueve. Luego tenéis... Todos los collares vienen con un poquito más de... De estos aritos para que os reguléis vosotros. ¿Vale? Para la que tenga más cuello o menos cuello. ¿Vale? Te lo pongas más alargadito o más cortito. A mí me mandas un collar precioso con un conjunto que te compré. ¡Ah! Que le mandé. Y te encantó, ¿no? Alicia Pérez. Me alegro, chocho. María Felipe. Qué bonito. Mirad este. ¿Ves esto? Mira qué mono. Ahora que ya mismo empezamos con los escotes. ¿Eh? Eres extremeña. Ana, te encanta tu tono del explicarte. Soy Toñi de Tarragona. Antonia Garrido. Ana Guillén. Es precioso. ¿Vale? Este es el número nueve. ¿Qué nos pasó? No, está bueno ahí. El número nueve. Pero hoy el aperitivo, hoy no hay aperitivo. Porque luego mis coquis me ven con los aperitivos y quieren ella. Hoy que hacemos, mejillones. ¿Qué vamos a abrir? Venga. Por ti, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Va por todas mis coquis. Esto, esto es lo mejor del domingo. Esto es lo mejor del domingo. Está con vosotras, con mi familia, mi niño, mi José, mi Coquita y mi Aste. Bien le hago publicidad a este. Yo hago publicidad y esta gente no me regalan nada. José. Pues no le hago publicidad. Pues es verdad. No te voy a hacer publicidad, amigo. Cerveza. Punto pelota. Cebada. Zumo de cebada. Buenas tardes, Coqui. Y ese sorpresón. Enseñando collares, Leti. Ay, desde aquí felicito a mi lavado, ¿eh? Que la quiero mucho. Ay, mi lavadito, que ha sido su cumpleaños. Y ahora voy a por el cigarrito. Claro. Salud, dice la prima Blasi. Mucha salud y fuerza en el canu. Qué bonito. Ideal. Hombre, el collar es precioso. Así que venga. Todos al WhatsApp. Mira, mi María Gélez. Como me ayuda, mi María Gélez Pérez Navarro. Te como, chochete. 6, 17, 36, 0, 3, 48. Desde que este señor Facebook ha quitado esto de poner el teléfono porque esto se les va a quitar a todo el mundo. Porque esto es que está nuevo, ¿no? ¿Cómo se dice esto nuevo? ¿Eh? Se ha actualizado nuevo y lo ha quitado. ¿Sabes? Él es el dueño y él puede hacer lo que le dé la gana y es así. Y yo, escucha, agradecida al hombre. La ha quitado. Bueno, pues yo me busco la vida y ya está. Pero claro, ahora no podemos por el teléfono. Hola, guapa. Qué sorpresa. Hola, Elena. Y repartiéndome este vídeo, ¿eh? Que es de collares. Ahora estamos con un poquito de esto. De play. De play no. No. Cuando le damos a pausa. De pausa. Mira a mi Vicenta con su vino. Por toda la salud de todas vosotras. De todas vosotras. Salud, 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 salud. Ya está. Teniendo salud, lo demás ya vendrá rodado. ¿Vale, corazón? Pues yo que tú le pediría un camión. Un camión de cerveza por la propaganda que hace. Eso digo yo, pero ¿y el tío de Lindacé? Otro. Bien, nos podía mandar unas muestras de compresitas cada una. Si quiera para una fuga. Yo no digo que me vaya a mandar un palé. Pero, hijo, mándanos unas muestras para una fuga. Hasta mis coquis, que estamos ya como en Niágara. Que se nos va. Se nos va. Se nos va el fuelle. Se nos va. Mira, mi Marisol caldito también con su birra. La que no beba birra, su refresco. Su vinito. Lo que sea. Venga. Que ya mismo vamos a comer, ¿eh? Agua de cebada. Bueno, yo digo zumo. Zumo. Zumo de cebada. Es que mirad, ¿eh? Es que mirad, ¿eh? Está tan fría. Porque José me las prepara frías, ¿eh? De toda la vida. Cuando tenía la tienda de chuchería, que se ha tirado 18 años, iban la gente nada más que a comprar en la birra del Quinto Pino allí. Gastaban hasta gasoil. Madre mía. Pues están como para ir ahora, para gastar gasoil. Pues iban, ¿eh? Les daba igual porque las cervezas se las ponía pompitas. Como decía, José, tortuga, una cerveza pompita. Yo también estoy tomando una cervecita, la Isabel Aranda. Y tu cigarrito, ¿no, Isa? Esta es de las mías. Esta es la mesa mía. La Isa. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué opción! ¿Qué pasa haciendo un directo un domingo? Estoy enseñando collares, Carmen. Qué raro verte. Sí, mujer. Antes lo hacía más. Pero es que ahora no tengo mucho tiempo. Mirad, este ha venido nuevo. Este era el número 8, ¿no, Eli? Esperaros que me quite este. Para que se me vea lo que voy a sacar. Hola. Ya está más bueno el tato. ¡Sí, more! Está mejorcito, mi niño. Hace menos de posiciones. Ya va mejor. De 17 países que íbamos contando al día, va por 7. Vamos mejor, vamos mejor. ¿Y este qué número le he dicho? Ah, el 9. Vale. ¿Pendientes enseñas, Coqui? Pues no sé si ha traído el cherry pendiente. No, no ha traído. No, no ha traído. Pero el próximo día. No, hija, es que se me ocurrió ayer. Si esto de los directos, los de los domingos, con la bisutería, lo he hecho yo de antes, mucho antes. Bueno, las que me seguís sabéis, que me habéis preguntado, Coqui, es un directo. Que hace mucho que no lo haces de bisutería en casa. Y por eso lo he hecho. Porque sois muchas las que preguntáis. Mirad, este ha entrado nuevo. Nuevo, nuevísimo, ¿vale? Esperaros porque se me ha liado aquí un poquito el asunto, Enrique. No, ya, papá, ya. Mirad, este ha venido nuevo, ¿vale? Este ha entrado este sábado. Este sábado. Viene la mitad de la corredita en cuero. Vuelvo a repetir. Todos vienen con sus clips, si lo digo yo, que no es regulable. Y lleva esta cadenita para subirlo, más o menos. ¿Vale, corazones? Mirad cómo es este. Mirad qué eslabón más bonito. Es en plata sin como mate. Uy, perdonad. En dorado como mate, esto, y mirad qué estrella. Viene la estrella llenita, llenita, llenita de piedritas de colores. Mira. Multicolor. ¿Vale? Todos los colores. Mostaza, lavanda, verde botella, verde pitacho, azul, turquesa. Mirad qué bonito. Coral. La estrellita es de metal y va toda así. Cosida, ¿vale? Las piedras con hilo dorado. Mirad qué bonito es. La que quiera, la que no, porque se lo suba. Que se haga así un nudito, porque a mí me gusta todo más así. A mí, ¿eh? A mí me gustan así. Entonces, yo me hago un nudo aquí atrás, me lo meto por atrás de esto y mirad qué mono. Mirad qué mono queda. ¿Vale? Pues este de la estrella es nuevo, entró ayer. 14,95. ¿Vale? 14,95. Y el de la estrella tiene el número 10. ¿Vale? La que quiera el collar de la estrella, que me diga, Coqui, quiero el collar o bien de la estrella o que me haga captura o que me echarle por audio al WhatsApp 617-360-03-48 y me diga, número 10, lo quiero el de colores. ¿Vale? Número 10, de colores. Número 10, el mismo, ¿vale? Número 10, en tonitos beige y marrón. Beige y marrón. Lo estáis viendo, lo apreciáis bien, los tonos. El mismo collar, pero este, en beige y tonos bronce y marrón. ¿Vale? Tenéis el marrón. Tenéis el color, el de los multicolores y tenéis también este. Mirad qué bonito, el amarillo. ¿Vale? Viene amarillo, azul y plata. Amarillo, azul y plata. La estrella, ¿vale? La que quiera que me diga, Coqui, quiero el collar número 10. Mirad, este es el único, el amarillo, ¿vale? El amarillito es todo de cadena. El amarillo es todo de cadena, ¿lo veis? Es todo de cadena. Y se abre por abajo si queréis. Tiene este tipo de palito, que es el que metéis en la argolla. Entonces, que si tú te lo puedes poner, si quieres, te das la vueltita, como a mí me gusta. Este está súper bien. Lo puedes poner largo o cortito. ¿Lo ves? Te das la vueltita y te lo ensartas aquí. Espera, hija, que no, no di ver. Mira, ¿lo ves? Y te lo, a ver, que se me ha quedado ahora la pegatina aquí. Mirad, ¿vale? Este es el único, el color este, ¿vale? Bueno, para repetir, amarillo, amarillo, azul y plata, ¿vale? Y mirad qué mono. Este es el número 10. Así que la que quiera el color, el collar número 10, que me diga el color. Coqui, quiero 10 en tonos marrones y beige. Quiero el número 10 en colores, ¿vale? En multicolores. O quiero el número 10, el amarillo, ¿vale? El amarillo, número 10. Son los tres colores que hay de este. Los tres colores que hay de este, del número 10. Por 14,95, ¿vale? 14,95. Y repartiéndome este vídeo, por favor, reparte, reparte, que me sortea un collar. Que me voy a sortear un collar. ¿Eh? Y este lunes, toda la que entréis en el directo, vamos a hacer el minuto coqui, pero vamos a sortear, vamos a regalar en el minuto coqui, un vale de 15 euros. ¿Estáis entendiendo? Venga, este es el número 10. Número 10. Vuelvo a repetir. Ahora, antes de terminar esta conexión, este directo, número 10. De terminar esta conexión, voy a sortear un collar, ¿vale? Un collar. Voy a sortear un collar para la que me reparta, que luego no repartís, si no repartes, pues no te llevas la mejor parte, te quedas al pairo. Luego es que yo me llevo muchas veces y digo, ay, madre, si me sigue un montón, que siempre está a mi vera, cómo no me ha compartido, bueno, porque a lo mejor no le interesa o no quiere, pues ya está, no quiere participar, pues ya está, no pasa nada. Yo lo vuelvo a poner a la venta o lo vuelvo a vender y ya está. Pero me da fatiga porque, oye, si te puedes llevar un collar de 15 euros por tolajero, solamente por compartir, que eso no te cuesta a ti dinero, porque si me dijera, cuesta dinero, pues oye, pero chicas, si es que no te cuesta dinero que tú compartas. Es que yo creo que hay gente que no sabe compartir. Hay gente que no sabe compartir, pues hija, aquí a la vera de donde estás ahora viéndome, hay cosas para charlar que pone ahí comentar y hay otra cosa que pone compartir. Si no, cuando yo termino el vídeo también se puede compartir, pone compartir. Pone la palabra compartir, pues tú le das, ¿vale? Este es el número también 10, en amarillo. Y ya está, si es que eso no cuesta dinero. Y te puedes llevar un collar de 15 euros. Vuelvo a repetir, este directo del lunes, el sorteo del minuto coqui va a ser un vale de 15 euros, a canjear en la tienda por lo que queráis. 15 euros, ¿vale? Va a ser el sorteito del minuto coqui de este lunes. Y luego ahora, en este directo, voy a sortear un collar. Buenas tardes, mi coqui, guapa. Ay, que llego tarde. No te preocupes, nani. Mi nanita, Amador, que esto se queda grabado. Luego me ves tú tranquilamente. Buenos días. Hola, Cristina Bernal, madre, con lo que le gustan ya los collares. Coqui, pero ¿qué tienes tú feo que no lo veo? Eso digo yo, Mireya. ¿Qué tengo yo feo que no lo veo? Y ole, ole los corazones de la coqui. Compartido bombón. Gracias, Carmen López. Ante todo, mucha suerte a todas mis coqui. Os deseo la misma suerte a todas. ¿Vale? Ay, mi Lola Macías. Y que os podáis llevar el collarito, una de vosotras, ¿vale? Pero repartí este vídeo y vuelvo a repetir, el lunes en el directo que sabéis que yo los directos los hago todos los lunes. ¿Vale? Todos los lunes, todos los lunes hago directos. Sea festivo o no festivo, yo los lunes hago directos. La que quiera participar en el directo del lunes, ¿vale? Tendrán que compartir que voy a dar un vale de 15 euros, ¿vale? Para cajear en la tienda, de lo que queráis. Porque es que me dice José Luis que hay cosas que le está buena a una y a otra no le está bueno, ¿verdad? ¿No, José? Claro. Entonces el cherry ha decidido que se va a ir sorteando ahora unos vales de 15 euros, de 20, de lo que le salga el de la huevada. No está. ¿Sabes? Ahí. Él es el que manda. Sí. Eso es mentira, ¿eh, no? Que yo mando, dice. ¡No manda! ¡Oh! ¡Qué pena! No mando de cuando estoy solo. ¿Quién manda? Entonces los gatos. Hoy no habéis visto ninguno de mis gatos, hoy, ¿no? No, déjalos para ahí. ¿Dónde están? ¿Qué dices? Vete tú. Tengo tres, a ver si aparece alguno para aquí. De mis gatitos bellos. Adita no hay ningún gatito para aquí hoy. Ah, la vieja está ahí. La vieja está siempre debajo del brasero. Mi viejita debajo del brasero. Estamos tropeadas, mi viejina. Esa la madre quiere calor. Esa la madre quiere calor. Es precioso el collar. Gracias, adoración. Qué bonito el nombre. Yo tenía una monja que se llamaba Adoración allí en el internado. Se llamaba Adoración. Mira mi pichita. ¿Este quién es? Mira aquí. Mira aquí. Este es mi pichita. Mira. Mira mi pichita. Mira, saluda. Mira qué guapo. Mira mi pichita. No me digáis que no. Son gatitos que yo cojo de la calle, ¿eh? Que les doy yo de chita y todo. De chiquinino. No es ninguno persa. No, aquí no hay ninguno persa. Yo solo. El único persa es José. Mira, este es mi pichita. A ver si viene el mori. El moro, el morito, este, este es mi morito. Este está la madre. Tres días muerto, muerto. La niña lo revivió, muerto. Toda la camaíta muerta porque la habían tapado todos los gatitos para que se murieran. Y ese sobrevivió. ¿Qué pasa con la cerveza? Yo veo una jarra de cerveza en el móvil y me pongo nervioso. Me voy a sentar con una cerveza y un cigarrito que estoy cansada. Tony, pues descansa. Mira, si es que estamos aquí así, todas. La que no, con su cervecita, con su copita de vino, con su refresquito. Mandas tú, Coqui, dice la Adela. ¡Eh! Mentira. No, mentira. Decid que es mentira. No os ríais. Mira, la de pompa que me están mandando de bordeo. No os ríais, no. Enséñanos los gatos. Espérate, ese es el pichita. A ver si, mira. Mi Mori, ven, morito. Sí, la que tú tienes ahí al lado. ¿Dónde? Ahí. Vamos, llorón. Ven, mori, ven. Ven, morito. Ven, mori. Mi mori tiene los ojos amarillos. Es precioso. Tú no quieres marca, no, yo marca no. Ven aquí, pero este sale como en la caja de... Este es de anuncio, ¿verdad? Mori, mira. Toma, mira, mira. Mira, este es mi chiquitín. Ven aquí, cabrón. Ya los tengo castrados. Este es mi chiquitín. Espera, morito. Mira, que se parece al del anuncio de la comida esa de... ¿Cómo es la comida que le da ahí de friskin ese? Mira, mi moro. Este es mi morito. Este pobrecito tuvimos que saltar a la valla a buscarlo. Muerto. Estaban los siete muertos menos él. Mori, pon cara bonita, tiene cara mala folla hoy. Es que a veces pone cara de mala folla. Moro, este es mi chiquitín. Un mala folla. No, pero es mi amado. Mira, mira. Es mi amado. Y luego, mi vieja está aquí. La vieja es que tiene más mala folla. Esa no la cojo que maraña. Porque está estropeada. Mi vieja es siamesa. Está para aquí. Vamos, si es siamesa. Yo qué sé si es siamesa, pero... Esto era... Memorio. Ay, mi morito. Mira qué bonito es. Mira. Al tato, tú no sabes, el tato le hace así. El tato le llama la atención. Como pardo. ¿Quién es uno como pardo? No, estos no. Gracias, Cristina. Uy, qué precioso. Míralo, míralo, míralo. Es divino, mi mori. Morito, es divino. Todo el mundo tiene que hacer con él aquí en la ventana. Como vivo en el bajo, se ponen ahí los tres gatos a tomar sol, que le tengo una mantita de los niños. Ahí para que no le den mármol helado. Ay, yo quiero mucho a mis gatos, hija. Yo los quiero mucho. Bueno, vamos ahí con esto. Yo amo a mis gatos, los amo. Este tenía de otro color, o esto solo. Ahí hay dos colores. Ah, vale, perdón. Mirad, otro collar. Es igual que el mío. Es un azul, un azul ruso. Un azul ruso. Ay, carajón de rusi. O sea, ya no eres moro. Mira cómo, mira. Es un de rusi. A ver, quién es esta, qué graciosa. Dice María Madera. Es igual que el mío. Es un azul ruso. Y el mío, me lo encontré en un polígono. Pues está igual, en un descampado. Matado. Estaba ahí todo muerto, todo muerto. Y este estaba moribundo ya. Moribundo. Y tenía piojo. Se le veía por el sol piojo. Mucho bicho. Pero la niña lo salvó. Uy, la niña. Pues tendría cuánto, cuánto tiempo tendría ese gato, José? ¿Una semana? Un poquito más, con biberón y todo. Ya lo hemos enseñado. Dice que es gris ruso. Mira, mira. Mira, 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 que te vamos a cantar, vamos a cantar. Ay, mala folla. Mala folla. Esto es un mala folla, es un malaje. No, di que no, que nos quiere más animalitos, tienen una sabiduría. Sí, pero se los hagan para comer. El José no los aguanta, pero es el que le da de comer. Por tanto, bueno, bueno, es que los quiere, lo que pasa es que se hace, se hace el, el, el hombre, se hace el hombre. Te comas tres peos, se hace el hombre, el cherry, con los gatos, y luego es el que le da de comer. Mira, por las mañanas, es poner José, el pie en el suelo de la cama, y los tres, miau, miau, miau. Tú no sabes el sonido de los tres, que poco más y lo tiran, cada vez que va al cuarto de baño, para que les eche de comer. Y él sale al patio, que tengo un patio muy grande, y les echa allí de comer, a cada uno su pienso y sus historias. Mirad cómo es este. Todos estos cuentas, eh, todos estos son cuentas. Mira, y lleva turquesas, lleva piedritas de turquesas. Estos son piedritas de turquesas, eh, Coqui. Estos son piedritas de turquesas, con unas piedritas de cristal. Mirad. Mirad cómo es. Lleva aquí un simbolito, como media luna, de madera. Y mirad la parte que lleva aquí, es un arito, como en platita. ¿Vale? El arito este es como en plata. Y este es de correita. Mirad qué mono. Mirad qué mono. Precioso. Mirad qué cosa más bonita. Todo de cuenta. Todo, todo. Este lo tenéis en turquesas, y en verde. En turquesa y en verde. Mirad qué bonito. Mirad qué preciosidad de collar. Todo esto cuenta. Todo lo que lleva. Lleva piedritas así, blanquitas. Las lleva en verde, las lleva en bronce. Mirad qué bonita. Mirad estas verdes. Eh, lo tenéis en verde y en turquesa. Este modelo. Verde y turquesa. 14,95. 14,95. ¿Vale, corazones? ¿Y este qué número es? Si ese era el 10, pues este es el 11. La que le interese que me ponga Coqui collar número 11. Ahí se me han quedado los comentarios parados. Perdonad. Mis doscientas setenta coquijas. El 11. ¿Vale? La que quiera el collar y no sepa hacerme captura que me diga Coqui, quiero el collar número 11 en verde. Coqui, quiero el collar número número 11 en turquesa. ¿Vale? Ahí lo tenéis. El 11. ¿Qué estás poniendo eso, hijo? Qué chulo, dice mi nani. Pues nani, saca un montón preciosos, ¿eh? ¿Cuál más bonito, la verdad? Lo que tengo aquí, lo que hay. Debajo a la izquierda pone compartir y pinchar y después en la pantalla tiene tres puntitos. Mira a mí la vida calvo como le está explicando como compartir a la que no sabe. Comparte, comparte que te vas a llevar a la mejor parte. Coqui, voy a sortear ahora un collarito, ¿vale? Que me voy ahí yendo ya. Un collarito. El Chery te adora. Sois una pareja coraje. El Chery me adora. Chery, Chery, ¿eh? Chery lobo. El Chery es un borde. Son muchos años ya. ¿Cuántos años? 22, 24, 23. ¿Eh? 23. Ahí sabe la cuenta. 23. Toda la vida. Estamos como la ciclopedia Laroush. 23 años. Madre. 23 años. Me cogió tan joven porque él es un viejo. Él es un viejo, no te lo sé. Sí, en la tienda te dicen que eres mi hijo. En la tienda que eres mi hijo. Eso es porque a alguna le pasa algo en la mirada. Cuántas lo dices. Es mentira o es verdad? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo estoy más estropeada. Él está muy bien, la verdad, porque él hace su deporte, se cuida, luego tiene la piel muy bien, la verdad. Pero de años, hijo. Cuatro años. No te pases poco, no te digo. Venga ya, mono. Vamos ya. Toda la vida. Qué bonito, dice mi María José Jube. Ah, mi María José Jube, la de Santander. Choc, choc, un montón de collares. Yo no sé si llevas desde el principio. Que a ti te gusta. Venga, y repárteme el vídeo que mi Pepi Fuentes. Y repárteme mi vídeo que hoy entrábamos en un sorteo de un collar, Midori Raya. Qué lujo que planche, dice la Isabel. Hija, yo hago otras cosas. Vamos a ver. Así os pensáis que yo soy la reina del mambo. No, hija. No. No, yo no soy la Georgina, ni él es el cristiano. No, no, no. Nosotros somos el Cher y la Coqui. No necesitamos saber de la Magna. Ni envidiamos a nadie más. Llevamos nuestra vida muy ordenada. ¿Qué lo intentamos? Lleva un orden. Llevando un orden todo se ve. ¿Sabes? Y claro, cada uno tiene su cometido en casa y en el trabajo. Y esto es así, hija. Que son míos, que sí, que son míos, que está arreglado, son nuevos. O sea, que tienes que tener cuidado que como vea un trapo que no le gusta, él me lo tira. Te estás más jara, ¿eh? Gracias, Vicenta. A ver, claro, cada... ¿No ves? La prima habla así. A ver, claro, cada casa, su distribución y os compagináis, claro. Que si no, nos volveríamos locos. Pues el plancha, yo hago la comida, pongo lavadora en las tiendes o, ¿sabes? Cada uno. Esto... Esto es un internao, ¿sabes? Aquí cada uno... El equipo A, el B y el C. Coqui, pues cuando yo te conocí, estás más guapa en persona o aquí... ¿Verdad que sí? En la tele parezco mayor. No, pero siempre he parecido más mayor. Tengo siempre unas facciones más duras. De niña también. Aparentaba más que mis amigas. Sí, hija, sí. Bueno, al igual llega un momento que me quedo estancada y el paso ya. Ya te gustaría a ti estancada. No me hagas reír porque estos braques, hijo, me van a devorar la uncía. Me van a devorar los labios. No me hagáis reír porque se engancha esto. Y el otro día me he comido la cera. Ay, qué fatiga me ha dado. Las bolas esas de cera me las he comido. Ay, ¿quién me dijo que perdía peso con esto, con los braques y por los cojones? Yo me he puesto más follona. A mí no se me va la hambre. A mí se me ha enganchado todo esto, me cepillo, pim, pam, pum, pero yo sigo comiendo. Tu hijo, eso es porque tu hijo, eso será porque lo ven de espalda. No sé qué dice del hijo. No sé, nieve cupido, qué dice corazón. Mira, mi coqui, loli, raya, desde Tarragona. Besitas a tu Tarragona. Así tiene que compartir todo. Claro, compartir, por favor. Reparte, reparte y te debas la mejor parte. Mariló. ¡Uf! ¡Madre! Mariló, dice que no gana y tanto. Dice, este, dice, yo gano en años. Hice el martes 68 años. ¡Uf! ¡Esta, esa era de buena! ¡Ay, qué alegría de cumplirlos, hija! Yo me alegro de cumplir cada año, mis años. Yo no me quito años. Yo lo que quiero es vivirlo. Vivirlo, vivirlo. Vivirlo con mi gente. Vivirlo, vivirlo. A mí me da igual. No se pierde. Ay, mi Adela, no se pierde peso con los braques. Hombre, yo no lo pierdo. ¿Qué, hijo? Sí. Yo no pierdo peso con los braques. ¿Ese qué número era? El once, venga. Vamos con el doce que terminamos. Que ya la que más y la que menos tiene que ir calentando ya la comida o haciendo la comidita y no quiero yo, vamos, ni mucho menos entre teneros aquí. Mirad, mirad qué bonito. Este que yo le digo pastillas de jabón. Es como las tizas de costura. También veo lo de las costuras, también lo veo. Mirad qué bonito. En coral, en beige, mirad. Este también es multicolor. Mirad qué piedras transparentes. Mirad esta en beige. No te estás mirando pero no te gustan las camisas. En amarillo y en naranja. Mirad qué bonito. Y en blanco. Este es multicolor. ¿Vale? Este es precioso. Para los tonos ahora que se venden tanto, los naranjas, los celestes, los verdes, los fusias. Mirad qué bonito es este collar con todo lo que lo pongáis. Pues este que parece la tiza de costura de patrones, que parece también, el tacto es como si fuera pastillita de jabón. Lo tocáis, tiene una textura como si fuera una pastilla de jabón. No se te va a deshacer, no vas a hacer pompas aquí ahora con esto, pero es esa textura, vaya. ¿Vale? Lo tenéis en color y lo tenéis en blanco. Mirad cómo es de bonito. Es más verde que blanco. Blanco roto. Es un blanquito roto, ¿vale? Ni es blanco ni es beige. Es blanco roto. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito, qué elegante. Mirad, para aquellas que usáis ropitas oscuras como el negro, como los tonos marrones, como los grises, ¿vale? Te metes este collar y le resaltas un montón. ¿Vale? Para la que tengas. Nos gustan las ropitas oscuras. Mirad qué bonito. Pero escucha, qué fino queda con la camisa esta que os he enseñado de seda, ¿eh? La que quiera la camisa, luego en el vídeo le dais al repeat me y lo veis, ¿vale? Que os he enseñado los colores. Y si os gusta, me hacéis capturitas y algo así. Coqui, guárdame la blusa de seda en el color que has sacado tu puesta, ¿vale? Al 617-360-03-48 y nos esperamos al directo del lunes, ¿vale? Yo te la quedo guardadita mañana y nos esperamos al directo del lunes por si quieres ver alguna cosita. La que quiera collares, ya sabes. Pantallazo, capturita y algo así. 617-360-03-48, ¿vale, corazones? No obstante, el vídeo se queda aquí subido. La que no, que no sabe hacer captura, Coqui, que yo no sé que los móviles, que tal, porque cada móvil se captura de una manera. Como dice, ¿cómo se captura? El mío yo lo hago así con dos dedos y se me captura. O sea, que cada uno, pero tú me charlas, Coqui, que quiero, el que ha sacado números, yo estoy diciendo los números. Este es el número 12. 12, cariño, 12. 12, cielo, 12. ¿Vale? Este es el número 12. Coqui, que quiero el collar número 12, ¿vale? El de colores. Pues nada, para ti. ¿Vale? El número 12 de colores. Coqui, que quiero el número 12 en blanco. Pues el número 12 en blanco para ti. ¿Vale? Me charlas y ya está. ¿Vale? Por 14,95 los collares. Vuelvo a repetir. Son collares exagerados. Bueno, bueno, bueno. ¿Vale? Corazones de calidad. Pues va con todo. Con todo. A ver, mi Carmen Zambrano está ahí. Mi Carmencita. El blanco es también precioso. Precioso, Carmen. Va con todo. Porque todo lo que tú te pongas un collar liso va con todo. ¿A qué hora es el directo? Mañana, Lourdes del Río. Los directos son siempre los lunes. Sobre las 6 y cuarto, 6 y media. ¿Vale? Siempre los lunes. Aunque sea festivo, yo lo hago siempre los lunes. Es el único día de la semana que lo hago. Sobre las 6, 6 y media. ¿Vale? Ahí ando. Depende. Con quien lo estoy viendo y no sabría escoger. Son todos preciosos. La verdad que sí, Loli. A mí me pasaría igual. ¿Vale? Pero bueno, mira. Tú coges un par de pantallazos, si sabes hacerle captura, y luego los rifas. De boca a boca y tiro porque me toca. Y el que te toque, elige. Mira que pronto. Ya te he hecho yo la elección. Es precioso, nieve cupido. Concepción González. Me está viendo también. Deseando estamos. Mi nanita. Será de verme, ¿no? Brígida Patricia ahí está también viéndome. Bueno. Voy a sacar unos cuantos que tengo aquí ya más. ¿Vale? Y esto se ha terminado. Y esto se ha terminado. Hasta un próximo directo que yo os haga de más bisutería de pendientes, ¿vale? Que se le ha olvidado al ché y cógeme los pendientes. Bueno, es que tampoco le he dicho yo nada al hombre. Acuérdate de la talla 50-52. Nani, tengo todo, casi toda la ropa de una talla 50-52. Yo trabajo talla grande. Hasta la talla 58-60 muchas veces trabajo. Me dice Nani. Nani. Es verdad. Y es Nini. Bueno, tú me entiendes. Vamos a ver cómo charlo. Pues para todo su igual. Sí es Nini. Yo le digo Nani. Ay, ay, ay. Nini, perdona, hija. Eva Muñoz me está viendo también. Hola, Coqui. Podías saludar que me paraba precioso todo. Ay, esa, tos. Coqui, no podías saludar. ¿Por qué, hija? Uy, qué raro, Eva. Será la wifi posarte y ponte tu wifi porque aquí están la gente puesta desde el principio. Eso muchas veces son las wifi. Pulseras, Coqui, otro día, así, descansa. Sí, claro, luego pulseras y cosas. Ya voy cogiendo yo el tinker maneje. A ver si por el niño ya bueno del todo, ¿sabes? Que es lo que me preocupa a mí. Me quita el sueño y me quita todo. Estando el niño ya bien, ¿sabes del todo? Sabéis que yo soy una terremoto. ¿Sabes? Que sin problema. Yo te veo desde Suiza. Ay, Tete, muchas gracias. Madre, qué rico el chocolate de Suiza. Anda, qué bien. Me encanta. Yo tengo una Coqui que cuando vino me trajo chocolate de Suiza. Sí, y me vino con las niñas a verme desde Suiza. Me trajo chocolate, ¿te acuerdas, José? Sí, toma, José. José, es que ese chocolate de Suiza está exagerado. Es como el aceite de oliva de España. como el oro líquido que tenemos aquí en España en ningún sitio y el chocolate de ellos pues igual. Ese chocolate está que quita el sentido. Llevo ya un buen rato intentando y hasta ahora no he podido. Ay, qué rabia, Eva, chocho. Bueno, pues luego le das al repeat y mi bebé, mujer, por la tarde cuando te tomes el cafelito. No tengas nada que hacer. Te voy a ver a Coqui que es lo que voy a empezar a sacar. Primero, Coqui, ya viene todo solo. Es verdad, primero el número one y todo se verá. Sí, es verdad. Es así, es así, en la vida es así y hay que tomarse las cosas con tranquilidad y ya está, y ya está, y ya está. Yo no, yo vivo el momento, yo vivo el momento y según tenga el momento pasen a tu. Sí, sí, sí. Bueno, mis Coqui, os voy a enseñar esto rápidamente, esta mijita que me queda aquí y nos vamos. ¿Qué número era este? El doce, el trece, que nos vamos. El trece, mirad este qué bonito es. Todo de crochet, todo, 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 todo de crochet. Y este lleva un filito todo de turquesa y un filito todo de coral, ¿vale? Mirad. Ahí. Este, catorce, con noventa y cinco los collares, ¿vale? El número trece. Mirad, tenemos ahora el número catorce, nos pasa, por favor. Oye, no os peguéis. El número catorce, mirad, este es divino. Es todo, un aro plata, un aro dorado, perdonad, y va todo con, de ganchillo y luego lleva este aro todo de piedritas en turquesa. Mirad qué bonito. Mirad qué cosa más bonita. ¿Vale? Este en turquesa. Mirad qué bonito es. Las correitas, vuelvo a repetir, son correas de, de, como de cuero. ¿Vale? Mirad. Mirad cómo es. Mirad qué bonito. Ya te lo subes más o menos. Mirad qué bonito. ¿Vale? Catorce con noventa y cinco. Gracias, Loli Ruiz. Este es el número catorce. ¿Vale? La que quiera, el número catorce, que me lo pida. Número catorce, Coqui, el turquesa. ¿Vale? Número catorce. Mirad, este es de la estrella, divino. En color huevo pato y en, en azul así. Este tiene huevo pato, mirad la estrella. Precioso. Son dos cadenitas, una finita de dorada y esta que lleva las perlitas. Las lleva en color huevo pato, en celeste. ¿Vale? Huevo pato y celeste. Mirad. La estrellita esta también, que mona. Ahí lo tenéis. Estos son dos gargantillitas, ¿vale? Dos. Este es el número quince. ¿Vale? Número quince. Coqui, que quiero el collar número quince, el de la estrella. O capturita y algo así. 617-360-03-48. Carmen Muñoz, di que sí. Qué bonitos son todos, ni Ani Sánchez. Mirad este. Este es divino. Mirad este, qué bonito. Este hace una hoja de metal y toda va alrededor de ganchillo dorado. Lleva estas piedras, lleva perlitas, lleva piedritas y lleva este coral, ¿vale? Son todo piedras de corales y perlas, ¿vale? Mirad, luego lleva todas estas cuentas. Lleva todo este flequeo de cuentas. Mirad qué bonito. Todo este flequeo de cuentas, ¿vale? La correita. Este lo tengo en color coral en color verde como huevo pato, así, un verde más apagado que el huevo pato, ¿lo veis? Y tenía otro color. Y me parece que lo hay en beige en la tienda, ¿vale? Que José no lo ha traído. Y en beige, ¿vale? Y en beige tenéis este también. Este collar lo tenéis en verde y en rosa. También lo hay en beige, me parece. ¿Vale, corazones? Este, ¿qué número? ¿Por qué número voy? 14. Este es el 15. ¿Vale? Número 15. Voy a coger un sobre que tengo aquí. Número 15. Que ese no tiene la pegatina y lo pongo aquí. El 15. ¿Vale, corazones? Son todos muy originales. Ya sabéis que todos los collares salen en 14,95. La que quiera que haga captura y al WhatsApp 617-360-348. ¿Vale, corazones? 617-360-348. El 15. 617-360-648. ¿Vale? Ese es mi WhatsApp. Por la compra superior a 60 euros los gastos de envío los pago yo. ¿Vale? Podéis hacer vuestra capturita, vuestro WhatsApp o los reservos hasta mañana. ¿Vale? Nos esperamos al directo y luego ya cerramos envíos si queréis. ¿Vale? Todos los envíos por WhatsApp. Todos los pedidos, perdonad, por WhatsApp. Se hacen envíos por 4 euros. La forma de pago por transferencia bancaria. ¿Vale? O... ¿Qué va a ser, José? El Bizum. Ah, bueno. Bizum hasta que llegue, claro. El Bizum hasta que llegue. Tenemos 4 Bizum. ¿Vale? Y están agotados. Hasta el día 1 no tengo Bizum. Tengo 4 Bizum, como sabéis, muchísimas. Hay 4 Bizum para que podáis hacer los pagos. Pero ya esta semana no da el Bizum. Tiene que ser todos los pedidos por transferencia. Así que lo aviso aquí y luego lo diré el lunes en el directo. La que quiera hacer un pedido tendrá que pagar por transferencia. Bien por la Caixa o por el Santander. ¿Vale? Por el que más le convenga. Lo siento muchísimo, pero hasta el día 1 no tenemos en activo los Bizum. Vuelvo a repetir. Tengo 4 Bizum para que vosotros podáis hacer pagos. Están los 4 llenos. ¿Vale? Así que este directo de ahora de collares como el de mañana al lunes tendrá que ser el pago por transferencia bancaria o por ingreso. Transferencia bancaria e ingreso por las cuentas o bien por la Caixa o por el Santander. Lo siento muchísimo. Bueno, pues dicho esto voy a decir cuál es el minuto ganador. ¿Vale? Minuto ganador. Dame. Y mi coqui del minuto ganador podrá elegir entre uno de estos dos collares el color que más le guste el que más le dé la gana. Voy a poner aquí la que quiera comprarlo que lo compre que es el número que es el número 15. ¿Vale? No, 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 no. No, no, el 15 no. Es el número 16. ¿Vale? Voy a poner aquí el número 16. Voy a sortear este último. ¿Vale? Número 16. Qué lástima, ¿no? Oye. Número 16. Venga, que nos vamos. Que nos vamos ya que nos tenemos que ir. Porque tenemos que hacer las cositas. Mirad. Este. El número 16. ¿Vale? Mirad qué collar más espectacular. El número 16. La que... Uy, que se me va la pegatina. La que quiera el número 16. Lo tenéis en coral. Mirad qué bonito. En coral. Estos son dos partes, ¿vale? Va ahí puesto. Ahí. Lo tenéis en coral y en verde. Mirad qué bonito el verde. En coral y en verde. Es... Los colores que me quedan. Coral y verde. Este lo tenía yo antes en color amatista. Ya no queda. Queda el verde o el coral. Y este es el collar que voy a sortear hoy. ¿Vale? Hoy, aquella que haya compartido y le voy a poner un minuto ahora en un momento. Que me haya compartido, ¿vale? Repartido este directo. Podrá entrar en el minuto coqui. Y el minuto coqui lo digo ahora mismo de que venga el cherry. ¿Vale? Podrá elegir entre uno de estos dos collares. O bien el verde o bien el coral. Que no te toca a ti. Pues, ¿y te ha gustado el collar? Pues ya sabes. El número 16. Coqui, que quiero el collar número 16 en coral. Coqui, el número 16 en verde. ¿Vale, corazones? Pues con esto finalizamos que tenéis que hacer la comidita y atender vuestras casas y vuestra comida y vuestra historia. ¿Vale? Por 14,95 todos los collares. Venga, dime el minuto que se lo diga aquí. Una hora con cinco minutos. A ver, que lo voy a poner aquí. A ver, una hora. Una hora con con cinco minutos. Cero cinco. Una hora. No, está bien. Yo sé, escribí del revés. Mira, ahí lo tenéis. Una hora y cinco. El cinco no. El cinco no está bien. El cinco. Vale. Una hora y cinco, ¿eh? Una hora y cinco. Una hora y cinco. Ahora he puesto un tres. Bueno, chocho, ya sabéis lo que os he dicho. una hora y cinco. Vale, corazón. yo soy muy maniática, ¿eh? Ahora, una hora y cinco. La ganadora del minuto coqui será la que más se aproxime o la que acierte a uno cinco y me haya repartido este vídeo. Reparte, reparte y te llevas la mejor parte. Puedes elegir entre uno de estos dos collares. Es el mismo modelo. O bien en verde o bien en coral. Vale, amores. Bueno, que muchas gracias. Que yo leole los corazones de la coqui. Que muchísimas gracias por estar aquí un día más. Un domingo. Madre mía, desde que no lo hacía. Ya sabéis, cualquier cosita, cualquier preguntita, todo al WhatsApp. 6, 17, 36, 03, 48. ¿Vale? No obstante, lo quedó subido el vídeo. Toda aquella que quiera algún collarito que me haga la reserva por WhatsApp y en cuantito yo pueda se los guardo, ¿vale? Se los confirmo y se los guardo. Mañana nos vemos en el directo del lunes. Como ya sabéis, los lunes sobre las seis, seis y media. La página, darle al liki a seguir. Ole, ole, los corazones de la coqui también en YouTube. Y en la página, aquí en Facebook, tenéis que poner complementos Hada. ¿Vale? La tienda se llama complementos Hada. Yo soy la coqui, pero la tienda, su nombre es oficial y fiscal es complementos Hada. ¿Vale, corazones? Mi caro el Vega, adiós, corazón. Adiós, os como los párpados. Bye, bye. Kiss, kiss. Y ole, ole, los corazones de la coqui. Feliz domingo para todas. A disfrutar y mucha salud. Adiós. Os como los párpados. Adiós. Si.